llueve hoy es día de sopa hola bienvenidos a un nuevo vídeo quiero agradecerles por su apoyo pasamos de los 50 suscriptores y vamos a premiarlos con un nuevo platillo esta mañana sopa de res con leche de coco acompáñenme a prepararla y estos son los ingredientes para una sopa como para seis personas vamos a usar estos plátanos maduros la carne puede ser del tipo que usted guste costilla puede ser tajo lo que usted quiera también usamos chile un poco de achiote ajo cebolla un antro el otoe o malanga apio la yuca el ñame por supuesto el coco respecto a esto quiere decirles que aunque yo rayé este coco no quisiera que ustedes pasaran por la apertura que yo pase y que sufran accidentes donde pueden ir casi al hospital verdad por una cosa de estas no no es una broma pero si se ahorraría mucho usando lata de leche de coco o quizá el coco la leche congelada el coco rayado también congelado lo primero que vamos a hacer es extraer la leche del coco y para eso simplemente le ponemos agua caliente también quiero contarles que los pericos siguen vivos no los he asado y luego comienzo a exprimir el coco rayado con la ayuda del colador como pueden ver en esta imagen después preparó la carne cortándola en trozos medianos mire muy fácil luego la voy a proceder a lavarla bien para quitarle la sangre que aún le haya quedado y después de lavarla pues la preparamos esto quiere decir la mezclamos con los condimentos básicos para preparar carne ajo chile cebolla apio consomé pimienta al gusto sal al gusto sal al gusto y la sometemos al meneíto el meneíto el meneíto luego llevamos la leche al fuego y la hacemos hervir que se corta o se cuaja porque la vista es que cocina fuerte no que va a veces se corta porque es poca leche y mucha agua o quizá porque se le añaden condimentos antes de hervir pero ya sea que esté cortada cuajada no significa que se arruinó sino que solo es el aspecto luego añada la carne como pueden ver claro usted puede hacerlo más rápido lo que yo lo estoy haciendo porque yo soy un poco tortuga digamos luego dele un menelo un poco luego dele color con el achiote añádale poco a poco pedazos de achiote hasta que se ponga de este tono amarillo que va a ver por eso es que decimos que el achiote se añade poco a poco no queremos que quede muy roja la sopa sino de este tono amarillo la carne toma un buen tiempo en ablandarse pero no se vaya a ver televisión sino que puede aprovechar para pelar las verduras miren la malanga el otoe como lo dicen acá bien peladita con mucho cuidado de no cortarse luego el ñame como no ñame como lo dicen algunos miren pelenlo bien con cuidado y después la yuca bueno a mí me salió no una yuca sino un yucón como en alaska pero salió fácil de pelar si no puede hacerlo en la mano pues puede usar una tabla porque puede cortarse también los dedos tenga mucho cuidado luego después de lavarlos cortenlos en pedazos medianos no pequeños porque se pueden deshacer en la sopa y de una vez póngalos en agua para evitar que se oxiden la yuca es un poco dura verdad así que tenga cuidado con sus dedos verdad pues es difícil de cortar aunque sea blandita al coserla pero para cortarle dura ahora antes de echar la verdura a la sopa verifique si el contenido ya está hablando y ponga atención a lo que dice no no es decir si ya está ablanda la carne comience por echar la verdura más dura que es la yuca y como le digo de nuevo usted de nuevo puede hacerlo más rápido que yo puesto que sigo con mi gran velocidad verdad y espere una vez que haya echado la yuca puede esperar a que esta ablande un poco luego siga con el otoe o malanga y también deje la que ablande un poco verdad que hierba junto con la yuca para saber si esta ya está blandita pues haga lo que estoy haciendo yo ahí sacarla con un cucharón y probar la verdad si el trenedor se mete ahí es que ya está blandita y proceda a soltarle el ñame que es más blandito y este pues no va a tardar mucho en estar listo añádale una cucharada de azúcar si gusta póngale el plátano que es el más blandito y por último puedes pesarla con un poco de maicena diluida en agua y eso es todo y este es el resultado final de este excelente platillo sopa de res con leche de coco ahora los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo ha hecho darle like a este vídeo y activar la campanita para notificaciones y nos vemos preparando un próximo platillo hasta luego ¡Gracias!